Y entonces voy Tratando de entender lo que sintió en mi corazón Cuando te vio Queriendo que aparezcas de alguna manera Cualquiera Cualquiera Y entonces yo Que soy de esas que tienden a soñar Despierta estoy Mil vueltas intentando que me veas Y me quieras Que tú me veas Por favor no No abras esa puerta No hagas que te quiera Corazón Por favor no No podrás ser tu Romeo y vos no sos Yo no soy esa Julieta La que el cuento que se cuenta Te contó Pero no Sé que no es tan fácil que no es tan fácil que algo pase entre los dos Quizás será mejor huir antes que duela Que no suela Que no suela Que no nos suela Que no nos suela Por favor no 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 abras esa puerta No abras esa puerta Y no hagas que te quiera Corazón Corazón Por favor no 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 podrás ser mi Romeo y yo no soy Yo no Yo no soy esa Julieta La que el cuento que se cuenta te contó Ah, 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 ah